buenas bienvenidos otra vez a la cocina de miguel esta locura que hoy hace un calor mira vamos a hacer un matambre a la leche ok no te lo pierdas quédate ahí no vamos a morir cuando prendamos el horno pero hoy sale matambre a la leche muy fácil pocos ingredientes 2 si vamos a cocinar todo bien me estoy muriendo de calor que vamos a hacer este matambrito entonces muchísimo un matambrito de vaca si lo quiere hacer con cordero con chanchito acuérdate que es mucho más chiquito más finito tiene otro tiempo de cocción y por supuesto otro sabor sí bueno este ya no tiene mucha mucha grasa y tampoco lo desgracias todo porque si no te se te va a secar demasiado tiene que tener un poco de grasa esta es una comida súper 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 fácil se va a llevar dos horitas de horno ponerle si le vas a ir agregando un poco de leche si es que lo necesitas cuando veas lo fácil que es sin hablar es como cuando hace un pollo al horno lo condimentas bien a tu gusto por supuesto y ahí lo dejas y chao sí bueno listo de secas así un poco la grasa más gorda y ya está si te gusta con más grasa aleja pero es lo que le va a dar también el sabor cuando se mezcle con la leche vamos a hacer así vamos a ver más o menos la forma que tiene esto como para tirarlo allá adentro vamos a ir cortando en pedacitos y lo vamos a ir acomodando ok esto se achica igual acordate entonces ahora lo vas a acomodar así y te va a quedar tipo superpuesto pero después se va a ir pequeñezando me gusta esto la parte bien finita es la que más me gusta cuando esto la puntita que es bien finita vez cuando la leche si me gusta el sabor es el que te queda porque tiene bastante grasa y poca carne entonces el sabor que le queda es genial bueno yo te voy a enseñar lo difícil que es esto porque es algo si nunca lo hiciste vas a tener que estudiar un buen manual y la pimienta por supuesto que no te voy a decir las cantidades de pimienta ni de sal porque eso es a gusto ni de ajo y perejil esto lleva sal pimienta ajo y perejil y leche punto ni más ni menos ok ajo y perejil fresco que recién lo picamos no no provenzal de sobrecito no chicos por favor acá si quieres saber lo que yo le puse a este tiene un manojo así de perejil que eso por eso te digo que no te puedo decir porque a cada uno le pone la cantidad que quiere y yo le puse cuatro dientes de ajo grandotes si si generos a que esto generoso dijo el doctor muy bien ahí si pam 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 tiramos acá abrimos acá ya está y leche acá tengo un litro sal pimienta ajo perejil leche leche entera o leche descrema de la que vos quieras también ya más opciones de facilidad lo puedo dar ok ahí le voy a ir entrando por abajo bueno ok una vez que tenés así una cantidad suficiente de leche por ejemplo a mí me quedó esto no ves que ya lo cubrí ya está claro se ve de ahí bien como está cubierto que está nadando bueno esto ahora va al horno 180 grados no se da vuelta nada horno 180 grados hora y media 2 depende del grosor lo vas a ir tocando vas a ver que la leche se va evaporando se lo va a hacer con una capa de nata marroncita arriba que es la mezcla de la grasa con la leche y a los zumos después le vas agregando un poco de la que te quedó si no precisas no le agregas más chau me fui nos vemos cuando esto esté chau bueno ves este lo saqué recién si estuvo una hora cincuenta ok ves como se hace así por la leche bueno vamos a hacer una cosa mira vamos a sacar un pedacito de este finito este me gusta vamos a poner así otro pedacito más y vamos mirá mientras tanto yo herví unas papitas estas las dejé sin nada unas papitas al natural solo con sal y acá vos habías sacado puñadito chiquito de chauchas de la quinta así que también las herví y las tiramos acá acá puse unas gotas de limón un poquito de aceite y pimienta no le puse sal porque las papas ya estaban con sal si entonces con esto vamos a aderezar esta aquella la dejamos así y después veremos si si le ponemos sal si la comemos natural o con mayonesa ok si lleva tiempo porque ah y le puse todo el litro de leche si eso que me quedaba se lo agregue después bueno vamos a poner acá un poquito como acompañamiento así ok ven los porotitos de la chaucha listo si bueno ese sería el plato yo voy a probar un pedacito de acá aunque esté muy caliente así mira sopla sopla a mi me encanta no no a mi me encanta el matambre a la leche bueno ahí estamos corremos como siempre la tablita este es un matambrito a la leche ok acompañado con unas papas lo acompañás con lo que vos querés con ensalada lo que se te cante no se dice lo que se te cante no no bueno con lo que más te guste ok suscríbete al canal si te gusta dale un corazoncito mandalo al universo que todos lo vean saludetes y nos vemos chau a comer adiós chau 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 chau